Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El casting de delanteros para sustituir a Luis Suárez de cara a un futuro próximo sigue vigente. Siguen sonando con mucha fuerza nombres como Maxi Gómez, Andrés Silva o Nicolás Pepe. Pero sin duda el máximo favorito sigue siendo el delantero serbio-bosnio de 21 anitos, Luka Jovic. Pero ahora, atentos a esta noticia. Según una fuente deportiva de prestigio, parte de la directiva del Barça encabezada por Eric Avidal no solo viajó para espiar al delantero del Eintracht Frankfurt en el partido del equipo alemán que jugó contra el Inter en Milán, por cierto que ganó el Eintracht con un golazo de Jovic, sino también para firmar un preacuerdo con el jugador serbio que lo va a vincular a la entidad blaugrana durante las 5 próximas temporadas. Y se hará oficial en julio de este mismo año. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.